Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan, tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazar y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Bastarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llegará sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llegará sabor a mí Día por a mí Día por a mí